Bienvenido Hipólito Delgado. ¿Cómo se siente? ¿Todo bien, brother? ¿Qué estamos? Mira, la semana pasada fue el evento de Google, donde presentaron ya prácticamente lo que faltaba del año, que eran los últimos celulares más los últimos productos. Y ya se puede decir que cerramos el año en cuanto a equipos tecnológicos y lanzamientos importantes. ¿Qué presentaron ellos? Te voy a dar opinión de algunos de sus productos. Presentaron los Pixel Bots 2, que son los audífonos inalámbricos de Google, pero lo presentaron en este evento. Sin embargo, su lanzamiento va a ser el año que viene, más o menos en primavera. O sea que falta muchísimo tiempo, pero si anunciaron un precio, 180 dólares, creo que ya se le están yendo los frenos en cuanto a precios. Pero esa es su diferencia con Apple, 20 dólares menos. Son igualitos. No, 20 dólares más. ¿Sabes lo de Apple están a 200? No, no, el precio normal, normal, normal es 160. Bueno, yo lo vi a 200 allá, lo nuevo, lo nuevo. Bueno, hay que ver de dónde lo viste, pero por ejemplo, tú pones una Apple Store y te cuesta 160. Sí, la diferencia de eso es uno por la carga y otro. Exactamente. Hay uno que son a 200, el mismo modelo. El más moderno cuesta 200. Exacto, el más moderno tiene el sistema de carga. Sí, sí, es que tú estás hablando del que viene con el case de carga inalámbrica. Exacto. Bueno, tú estás diciendo por el más caro, yo te estoy dando el precio de introducción, que es el que no tiene carga inalámbrica, que es el que yo recomiendo comprar, porque qué tanto tú necesitas una carga inalámbrica para dar como 40 dólares más. Entonces, ¿qué tienen de interesante estos audífonos? Bueno, vienen con Google Assistant, que obviamente la versión actual también tienen, pero una cosa muy interesante es que viene con Bluetooth de alto, de largo alcance. ¿Qué quiere decir eso? Que tú estás en una casa y él atraviesa hasta tres habitaciones. O sea, el celular no se desconecta el Bluetooth, aunque tú atravieses tres habitaciones, claro, esas son habitaciones gringas, tú sabes que las paredes de aquí son concretos y con una sola pared se fue todo el Wi-Fi. Y si tú estás en un sitio abierto, ellos dicen que aguanta un campo de fútbol, o sea, tú literalmente te pones de un lado del estadio y el celular del otro y no se le va la conexión Bluetooth. Pero ya después de ahí, no le veo como tanto interés por el precio, 180 dólares. Es mucho, aunque la gente ya está dispuesta últimamente a pagar mucho dinero para los audífonos. La gente está gastando cuarto. Sí. Lo otro que presentaron fue el Pixelbook Go, que es, vamos a decir, una laptop, utilizando el sistema operativo de ellos, que se llama Chromebook, que es un sistema operativo, vamos a decir, como una mezcla entre Android y una computadora, como que está en el medio de las dos cosas. Y le bajaron el precio, pero igual yo lo sigo encontrando caro por una computadora que tú no sabes si es una tablet con teclado o que 650 dólares creo que es demasiado dinero para ese producto que tú no le vas a poder entrar a... Pero no es para Manolo, no es tanto. No, no, claro, Manolo. Manolo es clase de falde. Sí, Manolo. Mira que él ni tembló cuando yo dije los precios. Ni lo sentí. Otro producto que actualizaron fue el Google Home Mini, que ahora se llama Nest Mini. Ellos pasaron, todos esos productos del hogar, los pasaron para su marca Nest, que es una marca de Google. Y básicamente le dejaron el mismo precio, el mismo diseño, solamente le agregaron mejor audio, o sea, supuestamente se oye mejor, y una opción para montarlo en la pared. Porque mucha gente parece que lo estaba comprando en el Google Home Mini y lo colocaba en la pared como un cuadro. Entonces, el mismo precio, 50 dólares, pero quienes quieran comprar eso, en Black Friday ellos lo ponen como 20. O sea, que estén atentos a eso. Que esperen. ¿Black Friday cuándo es? Eso ya en noviembre, final de noviembre. Otro producto que ellos actualizaron, que ese sí es un producto que yo los recomiendo muchísimo. Se llama, bueno, antes se llamaba Google Home, pero en Google Wi-Fi, ahora se llama Nest Wi-Fi. Para mí esa es la mejor opción que la gente puede comprar ahora para poner que el Wi-Fi llegue a la casa completa. Con la actualización nueva del producto, además le agregaron Google Assistant y bocina. O sea, que te hace la función de un Google Home y al mismo tiempo un Google Wi-Fi. Es compatible con los actuales. Yo vi que estaban vendiendo tarjetas de Wi-Fi de Google. ¿Tarjetas? De Google, sí. ¿Cómo tarjetas? Unos SIM que te venden de Wi-Fi gratis. O sea, gratis no, te lo venden. Bueno, ellos tienen... En unas maquinitas, tú lo compras. Ellos tienen un producto que se llama Google Fi. A lo mejor es eso. Es servicios de data y teléfonos. Pues eso mismo. Puede que sea eso. En una máquina, entre tu dinero, ¿cuántos gigas tú quieres? Tiene que ser eso. Oíste, Manolo, tú que privas de andar sin internet. Sí, Manolo, señores, tú no sabes. Pidiendo Wi-Fi en Estados Unidos. Mira, este producto, el Nest Wi-Fi o Google Wi-Fi, como se conocía antes, como te dije, es compatible con los actuales. O sea, que si tú tienes, por ejemplo, una red ya con Google Wi-Fi, tú puedes comprar otro repetidor más de ellos. Y este repetidor nuevo te alcanza para 2,200 pies cuadrados. O sea, que literalmente... Por eso yo les recomiendo la aplicación con que se utiliza, la configuración, todo es súper cómodo, súper sencillo. O sea, tú arma una red con repetidores, pero no repetidores de lo malo de 20 dólares. Porque eso es otra cosa. Este producto no es tan poco barato, pero a nivel de calidad es buenísimo. El precio, tú lo puedes comprar desde... Bueno, suelto uno solo o con un combo de dos, un combo de tres, te cuesta entre $169 hasta $350, dependiendo la cantidad que tú quieras ponerle. Pero el anterior lo siguen vendiendo y cuesta 100 dólares cada uno. Ahora, el gran lanzamiento de ellos fue el Pixel 4 y 4XL, que son sus celulares. No dejaron a nadie con la boca abierta, quizás por el hecho de que ellos mismos... Primero, se habían filtrado casi todo. Y segundo, ellos mismos desde hace meses ya habían publicado muchísimas fotos y de todo. Ya lo que se... Lo que dieron fue los detalles. ¿Qué cosa tiene? Bueno, los colores vienen en blanco y negro y un naranja que está muy chulo, que es una edición limitada. Pantallas, 5.7 el pequeño, 6.3 el grande. Procesadores Snapdragon 855, para quienes les gustan los specs. Y opciones de 64 y 128 GB con 6 GB de RAM. La diferencia entre ambos, básicamente el tamaño de la pantalla y la capacidad de la batería, pero después tienen todo lo demás. Por primera vez, Google a un celular le pone una segunda cámara. Ellos decidieron irse por el telefoto, que el telefoto es la opción de hacer zoom. Ellos dicen que la gente usa más eso que el gran angular, cosa que yo no estoy tan de acuerdo. Ustedes saben que la tercera cámara que trajo el iPhone ahora, por ejemplo, es el gran angular. Los Note y los S10 tienen eso y a la gente le gusta mucho. Eso debe tirar fotos con mucha amplitud. No sé por qué Google dice que la gente no lo utiliza. Viene con desbloqueo facial. Soltaron ya las huellas dastilares, se fueron igual que el iPhone, pero de entrada el teléfono no ha salido. O sea, sale el final de esta semana y ya la gente que lo está probando se dieron cuenta que se puede desbloquear hasta con los ojos cerrados. Eso es una falla de seguridad grave. Pero ellos dicen que en un update de software en unos meses lo van a arreglar. Vamos a que la gente te haga un par de preguntas, Hipólito. Comunícate con nosotros al mañanero. En el 809-333-1057. Desde el interior sin cargos, 1-809-200-1057. Y nuestra línea internacional, 1-833-867-1057. Hello. Buenos días, bendiciones para todos. Dale, tu pregunta para Hipólito. Hipólito, una pregunta. ¿Hay alguna manera, alguna aplicación, algún mirror que yo pueda duplicar la pantalla de mi iPhone en una televisión sin el Apple TV? O sea, solamente con la conexión Wi-Fi. Bueno, tú necesitas primeramente o que tu televisor sea Smart o que tú tengas un dispositivo cualquiera como un Chromecast, lo que sea. ¿Cómo tú lo tienes? Con el Chromecast para duplicarlo. Ok. ¿Para ampliarlo más? No, pero la verdad es que el Chromecast funciona nativamente con Android. No, y me está funcionando con el iPhone. Bueno, con aplicaciones puntuales. Pero es lo que quiere, imagino que no una aplicación puntual, sino el celular como tal. Si tus televisores Smart, ya la mayoría de televisores Smart son compatibles con el Play, que es la tecnología nativa de Apple. Por ejemplo, los Samsung, LG, etcétera. Todos son compatibles con el Play, que el Play es la función que tiene el Apple TV para hacer eso. Si no, si tú tienes, por ejemplo, un Fire TV de Amazon o lo que sea, tú te puedes bajar alguna aplicación. Tú pones el Play en el buscador de aplicaciones y te bajas. Hay muchísimas aplicaciones que tú puedes descargar, que te van a salir de una vez y te va entonces a abrir ese servicio y tú lo utilizas con el Play. Dale tu pregunta. Hipólito, ¿qué está pasando con el Instagram? ¿Qué? Con el Instagram, específicamente en Android. En el iPhone no está dando ese problema. Tú estás dentro de Instagram y te sacas. Tú tratas de hacer un comentario o lo que sea y te sacas. O sea, ¿se cierra la aplicación, tú dices? No necesariamente se cierra la aplicación, se va a inicio. O sea, ¿te saca de sesión? Ajá, exactamente. Bueno, pero una locura. No, 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 eso está pasando. Te extiendo la queja porque también muchas personas me lo han dicho. Me pasa a mí, le pasa a mucha gente. Ya actualicé el celular porque tenía una actualización disponible y dije, déjame ver si es eso. He borrado como ocho veces ya el Instagram. Vuelvo otra vez y lo pongo y vuelve a suceder lo mismo. ¿Tú intentaste desinstalar la aplicación? Sí, sí, también. ¿Y te sigue pasando? Sí, y sigue pasando. Bueno. No hay forma. Para yo poder usarlo, tengo que hacerlo por el iPhone, obligado. Mira, yo tengo Android y tengo iOS y eso no me ha pasado en el caso de Android. Hay que ver, y yo creo que Instagram no tiene un límite de dispositivos que tú puedes estar logueado, porque yo estoy logueado en Instagram en un montón de dispositivos. O sea, yo vivo cambiando y no me dice que ha excedido el límite, te saqué de tal aplicación. Actualiza, ve. Es que ya lo hice, more. Ya lo he hecho todo. Pero no soy yo sola. O sea, muchas personas también me... Eso es raro. Yo no había oído ese caso. A ti es la única que Siri te maldice a las tres de la mañana. A Iván le pasan cosas raras. Nada más a ella. Iván está como Fili. Grande en misterio. ¿Cómo está Fili? Fili es paranormal. A Fili no le sucede nada que le sucede un ser humano normal. Hello. Sí, buenos días. Dale. Polito, una pregunta y que las personas que, por ejemplo, necesitan mucho WhatsApp en Estados Unidos. Porque lleva lo de las tarjetas, por ejemplo, si cuesta como 30 dólares, viene a Estados Unidos. Por 30 días. Este dispositivo de Android que ustedes mencionaron hace un rato. Ajá. Es más o menos algo así. Lo de Wi-Fi. Sí. El Google Wi-Fi o Nest Wi-Fi es básicamente el repetidor de la señal que tú tienes en tu casa. Correcto. O sea, tú conectas eso a tu router. Pero tiene que tener internet. Él no tiene internet. Es para internet de la casa, para que tú sepas. Es para internet de la casa. No tiene que ver nada con celulares ni nada. Es para tú amplificar el internet local de tu casa fijo. Hello. Hello, buenas. H, dale. Hermano, para ti, ¿cuál es mejor como asistente aquí en el país? Porque quiero poner un Alexa o un Google Home. ¿Cuál sería mejor? Mira, eso va a depender mucho del idioma que tú domines. Si tú no hablas inglés, tu opción entre ellos dos va a ser Google. Porque en español es mucho más completo. Y es bilingüe. Ahora es que Amazon está como dando su primer paso en convertirlo en bilingüe. Algunos de sus dispositivos ya hablan español. Pero Alexa está muy orientado a los mercados donde ha sido lanzado. Dígase, España, México, Estados Unidos. Para tú usarlo aquí tienes que esforzarlo un poquito. Porque como no tienen GPS, tú tienes que ponerle en los settings manualmente dónde tú estás. Que en el caso de Google Home no es así. Google Home sabe dónde tú estás y tú le dices, ah, dime un restaurante cerca de aquí y él te va a hacer una búsqueda. Última. Aló. Sí, buen día. El cenáculo de la mañana. Una segunda y búsqueda. Para mí, por ejemplo, ¿qué celular tú me recomendarías por primera vez? ¿Cómo? ¿Qué celular le recomendaría por primera vez? Pero mira, lo que pasa es que yo recomendar... Qué raro a esta edad, sí, hombre. No, porque estaba preso. Él lo ha comprado en la cárcel. No, estaba en la cárcel. Para yo recomendarte, si te digas, ah, tu celular es para primera vez. Primero hay que saber de cuánto es tu presupuesto. ¿Y para qué tú lo necesitas? Porque, ah, mi primer celular, pero ¿qué es lo que tú haces? Tú juegas, tú lo que uses es redes sociales, porque si tú no juegas, cualquier celular te funciona. Ahora, si tú lo quieres para jugar, juego pesado, Mario Kart, etcétera. Él juega, pero una querida, para una querida. Él juega, quiniela. El 23 abonado. Mi abuela me dijo, yo nada más necesito recibir llamar. ¡Humana! Bueno, mira, voy a tratar de respondértela. Si tú quieres un celular de gama alta, yo te diría que una de las mejores compras ahora es el iPhone XR, que es un teléfono con buenas especificaciones, un precio, vamos a decir que, moderado. Pero si tú quieres algo de gama media, tú te puedes ir, por ejemplo, por un Huawei P30 Lite. Y si tú quieres algo de entrada, algo barato, tú te puedes ir por el Alcatel, el 1S, diría yo, que es un teléfono sumamente barato. Pero todo va a depender de qué tú quieras hacer. Pero ahí yo te diste tres opciones y entonces tú puedes usar. Es que esas no son preguntas para el siglo XXI. Ese señor está mal, ese señor. Ese señor lo está agarrando entre dos ahora mismo. No, no. Sí, es en una baranda. Hipólito, ¿cómo la gente se comunica contigo, brother? Mira, pueden seguirme en arroba Hipólito Delgado, en todas las redes sociales. Búsquenme en YouTube como Hipólito Delgado y mi página web hd.com.2. Nos vemos por aquí el lunes que viene. Gracias, Hipólito. Hipólito Delgado Laura Compuente Laura